Buongiorno sangre dolce Buongiorno, buenas noches malditos Simeo sería Bueno, ¿dejás tu lugar a Simeo? 30, 30, 30, 30 El que no agita hasta el cielo, dime el pedo Paco, mandale, me echa El que no agita de amigos de los de tránsito Vamos, 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 vamos Se lo damos en 3, 2, 1 Me pica la palma, los gitanos dicen plátano Y yo les digo de que tienen cara de rata No me ven cuando soy el velociraptor que entra Y a ustedes ni siquiera en la escena captan Estoy haciendo otra, no quiero rapear más fuerte Solo rapeo como me sale del suerte Hablo del puerto interior, hablo del templo interior Vos no se que ni si sos, no podes hacer nada, bro Porque no quiero rapear bien, boy Porque dijiste que el que rapeaba bien era un puto hoy Entonces no tengo que rapear bien, bro Me pasas el pucho pero esta mentolado, que asco Date te respeto porque somos compas Rapeamos y contamos casi las mismas historias Pero hay una diferencia que es regorda Que yo rapeo zarpado y vos rapeas medio poronga Te dije que era puto el que rapeaba piola Y vos rapeaste piola, entregas la cola Así cerra el orto pana Voy a rapear, no quiero llegar mañana Y vuelo hoy, no me importa lo que pase ayer O lo que paso Busco el billete el día de hoy Para tener pan en mesa Aunque la promesa no se cumpla hoy Juliago, si rapeé mal para que pase vos Para que me hagas pasar vergüenza mejor Diciendo que sos mi amigo, nada que ver No hay testigos, al menos de eso Yo prosigo o proceda Ustedes no pueden hacer nada Es alca vida Hay monedas y bombas que lluevan No pueden hacer nada Pero hace estruendo y este ni siquiera puede hacerlo Me siento kendo y no capone Ustedes que ponen el alca No estoy con alcazone Pero si ponen alca Entonces pónganlo en sujeta Para rapear rimas mas frescas Y es sujeta siempre las porciones Con un sos capone No rapeas como kendo Sos medio lento en las oraciones Para que vos comprendas que yo le pego al tempo Y entro entonando mis oraciones Yo soy el dios Haceme oraciones Soy el referente de Que en el Everest celeste ven canciones Y pueden rapear medio mal Pero entonar Pasión es lo que suelto Me estas haciendo reir No me hagas que me concentro Y entro lento Entonando versos frescos Conecto el texto Que ayer mostraban maestro Tiempo Tiempo Ok Juradito Quien pasa a la siguiente A la cuenta de 3 2 1 Pasatate Puesto los aplausos para la casa bro